Hola raza, ¿qué tal? Yo soy José Juan Meraz, el actor Gourmet, y el día de hoy vamos a comer una barbacoa que está bien chida en la colonia de Roma, que se llama el Hidalguense. Y ya saben que disfruto muchísimo comer, pero si es con dos carnales, con dos hermanos del alma, pues muchísimo más. Vénganse, acompáñenme. Bueno, ya entramos y les quiero decir que estoy aquí con mi carnal Raúl Adalil, maestro Adalil, actor, y estoy con mi otro carnal, el actor Raúl Méndez, que anda por acá. ¡Saludos! Somos jugadores del Santos, ya retirados. Y ayer nos chingamos a la América. ¡Au! Gusanos de maguey. ¡Gusanos de maguey! ¡Gusanos de maguey! Entre Medellín y Manzanillo. Pero aquí vivía, eran mis vecinos, y entonces pues los conocimos vivientes de hace mil años, y cada vez ha ido creciendo, y es un negocio que me congratula mucho todo lo que ha ido creciendo. Es un negocio familiar, y está chingado. ¡Grande nomás! Sé yo que estoy empezando una serie, pero no tengo cumbre. ¿A quién quieres que le den? ¡Gusanos de maguey! ¡Gusanos de maguey! ¡Gusanos de maguey! ¡Gusanos de maguey! Después de toda esta comilona... ¿Qué te ha parecido, maestro Adalil? ¡No! Bueno, tú todavía no terminas. Todavía no acabo, no puedo acabarte, está tan rico. ¡Esquisito! ¿Qué te ha parecido, Raúl Méndez? ¿Me recomiendas el lugar? El mejor lugar para venir a comer barbacoa en El Hidalgo. ¿Dónde le pongas? En El Hidalgo. La verdad es que vengan, es una maravilla, se come delicioso, escamboles, barbacoa, flautas, bichote, piernas de carnero. Los cabrones, venganse para acá. ¡Y nada más aquí para despedirnos estamos con Luis E. el dueño del hidalguense de verdad, vengan, es un gran lugar no se lo pierdan, vénganse para acá mira, todavía tenemos la obra y mira nada más mira nada más ahí está nos vemos tú eres de allá de Tulan, sí? 28 años ya trabajando